La justicia colombiana restituyó las tierras de la Hacienda Las Tangas a 106 familias campesinas de Córdoba, que habían sido desplazadas hace 20 años por las autodefensas de los hermanos Carlos, Vicente y Fidel Castaño, líderes guerrilleros que fomentaron los primeros grupos violentos del país neogranadino. El lugar ahora pasará a tener el nombre de Nueva Esperanza, según declaró el ministro de Agricultura y Tierras de ese país, Aurelio Hidragorri. A usted les tocó aquí con los paramilitares y aquí en estos predios se fraguaron algunos de los actos más horribles de la historia de este país. Los tangueros, como les decían, los cortacabezas, los descuartizadores, paraguaban sus crímenes aquí en la tierra donde hoy estamos haciendo un acto de paz y estamos cambiando el ruido incesante de los fusibles por el grito de los campesinos de Córdoba que están diciendo aquí estamos y esta es nuestra tierra. Desde nuestra plataforma multimedia en Caracas, Enderson Narváez, Noti Minuto.